¿Qué es la CEDRONAR? Estamos con funcionarios de la CEDRONAR en un contexto realmente nuevo y muy interesante que es prevenir en los grandes eventos, con lo cual nos abre un abanico un poco más macro de lo que estamos acostumbrados a hacer en la parte de prevención. Hay que concientizar. CEDRONAR este año nos está capacitando donde en este caso, en esta oportunidad lo que ha sucedido ya en un encuentro anterior que tuvimos, donde CEDRONAR ya participó de grandes eventos como fue una fiesta electrónica al Mar del Plata, el Acto del Fest de Córdoba, en otros eventos donde se supone que CEDRONAR está aceptando el consumo que hay de alcohol o de otro tipo de sustancias y lo que hace es que se instalen áreas donde los chicos puedan hidratarse, donde pueda haber médicos donde puedan ser atendidos, donde haya un lugar para descanso, donde se pueda prevenir, evitar riesgos sobre todo o que el consumo que se dé sea de una forma responsable, ¿no es cierto? Y dando consejos. Pero obviamente estamos apuntando, CEDRONAR apunta a que se reconoce cuál es la realidad que se vive y bueno, entonces cómo trabajamos en base a eso.